La historia acerca del apellido Arsangy es una llamativa serie de sucesos que protagonizaron quienes han ostentado el apellido Arsangy durante toda la historia. Sin embargo, ha habido algunos Arsangy insignes en la historia, a pesar de que por lo que sea, ni el conjunto de las crónicas lo recogieron o las noticias no han llegado hasta nuestros días. Pero uno de los personajes más conocidos fue John Arsangy, quien fue obligado a abandonar su Hungría natal tras la llegada de la dictadura comunista. Emigró a Australia, donde vivió hasta 1956. Ese año, y gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, pudo matricularse en la Universidad de Stanford, institución en la que obtuvo el doctorado en Economía en 1959 y en la que inició sus trabajos de investigación. Su intención era demostrar que algunos juegos como el ajedrez o el póker sirven de modelo de interacciones económicas más complejas, una idea que dejó expuesta en su teoría de la interacción estratégica. El reconocimiento de sus trabajos llegó con el Premio Nobel de Economía, concedido en 1994, donde compartió el galardón con el norteamericano John Forbes Nash y el alemán Reinhard Selten, pues si bien realizaron las investigaciones por separado, sus trabajos eran complementarios.